Buenas, otro día más Hoy os presento una máquina un poco rara y especial en mi mundo Es un Quad, es un Suzuki LTZ 400 Lleva un motor de 400 cm3, carburado La verdad es que es una máquina impresionante Muy diferente al resto de motos que he llevado Porque es un Quad, no tiene nada que ver Hay que acostumbrarse al principio Pero es muy divertido, divertidísimo Estos Quad se fabricaron desde el 2004 hasta el 2008 Y a la actualidad siguen habiendo modelos de estos con muchas más mejoras Es otro mundo, es un mundo para gente con ganas de disfrutar Disfrutar muchísimo Porque es como una típica moto de cross Es algo raro de ver por las carreteras Porque se suele usar más en el campo Pero cuando lo conduces te da esa adrenalina que necesita el cuerpo cuando te subes en una máquina El Quad está dotado de 5 velocidades Más la marcha atrás, eso es un puntazo Para no tener que empujar Lo que es la mecánica digamos es como una moto Tenemos el freno delantero El embrague Luces, intermitentes Bueno, todos los indicadores La palanca de marchas Lo mismo, marcha la primera para abajo El resto para arriba La marcha atrás es un poco diferente Me dijo el chico que se pone con la primera Luego girando una palanca Es como una combinación de palancas Para asegurar que tienen la marcha atrás puesta Lo que más me sorprende que he llevado otros quads Es el gas Si vienes del mundo de las motos Es un poco difícil de acostumbrarse Si nunca has llevado uno Porque el gas es aquí Apretando este gatillo Claro, ¿por qué es esto? Porque cuando tú giras Y si estás dando gas Si giras para este lado Darás más gas Y si giras para este lado Darás menos gas Es para ser más precisos Pero ya os digo Hay que acostumbrarse muchísimo a esto Como ya he dicho 400 centímetros cúbicos Bueno, 398 Depósito de unos 11 litros de gasolina 5 velocidades Marcha atrás Con un peso de 169 kilos Para lo que es Es muy ligero Porque te subes encima Y te permite hacer muchas cosas No vamos a hablar tanto Sino a probar Vámonos Vamos a ver cómo se comporta la máquina La bestia Así, se arranca aquí Como veis Se arranca muy fino Está la primera Tengo un agujero en el pantalón Está un poquito sucio Porque le han dado un poco de caña Pero se usa más para carretera Dios Esto me mata El ruido El ruido de ese cilindro empujando Es bastante acojonante De aquí saldremos poco a poco Yo Como ya digo muchas veces La máquina no es mía Y no quiero pagar nada No, el barro no 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 me gusta el barro Con cuidado Que no salpique en ningún lado Así La verdad es que con las suspensiones Que lleva Ni se notan los baches Va muy fino Joder Es muy diferente a una moto para girar Sé que las motos tienen la La inercia en las curvas Cuando giras Que se tira para el otro lado Esto te tira completamente Giras a la derecha Y te vas para la izquierda Y al contrario a lo mismo Así que hay que ir con mucho cuidado Bueno Vamos a ver si encontramos Alguna carretera guapa Para darle Un poquito de gas A la máquina Ah, sí Esto ya me gusta más ¿Ves? Asfalto Esto sí Uy, está tirando marro Pero si me puse a ir en el charco No Me ha manchado la pantalla La pantalla del casco No Amigo Motonueva, eh La fuerza La fuerza la tiene Tiene unos 36 caballos Más o menos Pero claro Al tener solo un cilindro Tiene mucho par motor Y eso le da un empuje Bastante increíble Hemos encontrado esta carretera Secundaria Me duele la mano ya Llevo 5 minutos No estoy acostumbrado Me duele la mano del gatillo Pero bueno Espero que os guste Mi experiencia con este Quad Uy, me he dejado el intermitente puesto Muy bien Inútil A saber cuánto tiempo llevo con eso puesto Vamos allá Vamos a Primera Ah sí Antes de nada Quiero enseñaros la marcha atrás Como me dijo el chico embrague Primera Se gira Esta palanca Se vuelve a meter Primera Se enciende una luz roja Aquí Y Se va para atrás Puntazo Puntazo Y para quitarla Mete segunda directamente Que es como una Que es como una primera Digamos que salta el punto de la primera Y Para adelante No tiene nada Nada Pero nada Nada Que ver Con una moto Ni con una moto de cross Es Joder Es otro mundo Ovejo No marca la velocidad Así que Aflojaré Pero Como empuja Esto es como una moto de cross Me da la sensación Como la Aprilia SXV 550 Que llevé Sé que es una moto de campo Tiene luces y todo eso Para circular Y matriculero Pero Que no debería de ser legal Esto corre demasiado Estira demasiado Es una puta pasada Porque le das gas Y se coloca Es diferente Si le das gas en una curva Se coloca al instante Se te pone recto Eso me gusta Hay que ir con mucho cuidado Porque si giras mucho en una curva Y no tienes el cuerpo bien colocado Pues a tomar por culo El volquete Como que le llamo El volquete Madre mía Si, si, si Esto me mola Esto Me va a poner los pies Esto Guapo Tío Mira como voy Me encanta Me encanta Ya está Ya está Ya está Es un poco serio Es verdad Llevo zapatos de vestir Porque Soy así de chulo Soy un tío Con zapatos de vestir En un quad Voy a una bola Señora Aquí te sé Me encanta La verdad es que me encanta Joder Tío Es una puta pasada Desde aquí doy las gracias Al que me lo dejó Ya sabes quién eres Es una puta pasada Tío Joder Joder ¡Hierro uno! Los frenos Los frenos responden muy bien Al llevar dos discos de freno delanteros La respuesta es casi inmediata El doble disco delantero Un disco trasero Y joder Una puta pasada ¿Qué más puedo decir? Es que es una puta pasada Lo que os contaba de la suspensión Esta gente lo que hace Es que le mete gomas lisas Digamos de rollo coche Brazos basculantes más largos La suspensión En vez de atornillar aquí Atornilla más para adelante Todo esto me lo explicó el chico No tengo ni puta idea Pero bueno Parece que sí Lo que hace el cuate Es más ancho Para más estabilidad Más bajo Con más agarre de goma Y joder tío Es que Vaya máquina Este ya lleva separadores Puestos Que Supongo que se notarán No lo he probado original Pero se nota Son casi tres dedos Y el eje trasero El eje trasero es una pasada Es un basculante Bastante gordo Transmisión por cadena Freno de disco Que pasote Que pasote Venga vamos a seguir Un rato más Repa Repa La suspensión Como bota tío Te puedes poner encima Y absorbe todos los golpes Yo peso más de 90 kilos Pero Joder Cómo se comporta Es como cuando eres niño Y coges la bicicleta Por primera vez Pues Tienes que acostumbrarte Porque esto Eso ha sido un toque de gas Y el quad se ha colocado Pero claro Si no tenemos cuidado Y el cuerpo no está bien colocado Nos vamos a la mierda El quad no se ve a diario Por circulando Y más si lo tienes preparado Rebajado Este es el objetivo de este chico Hacerlo rollo de carreras Que joder Estaría muy muy guapo Habrá que probar la diferencia Entre uno y otro Supongo que será bestial Y la potencia La potencia No se nota casi Que pese 170 kilos Es que no se nota Porque le das Y responde Responde al instante Me voy acostumbrando ya Al gas A este Ya no me duele tanto la mano Pero sé que es verdad Que los primeros 5 minutos He dicho Vale ya no quiero un quad Esto es una máquina De disfrutar Una máquina De pasarlo bien Están por Dos mil ochocientos Tres mil y pico Según el estado Claro Si está reventado No voy a pagar eso Pero si te lo puedes permitir Y creo que Mierda De haberme lo estudiado Creo que se puede llevar Con el carnet de coche Eso significa Que si no tienes carnet de moto Puedes comprarte una bestia Como esta Y salir a disfrutar Esto es impresionante Como se coloca Y bueno chicos Dejo de ser tan pesado Dejo el vídeo listo Por hoy Espero que os haya gustado Si tenéis la oportunidad De comprar una máquina De estas Compráosla Disfrutadla Que si luego hay que venderla Pues se vende Y ahora disfrutará otro Pero tenéis que probar Un quad Alguna vez En vuestra vida Esos likes ahí Suscribirlos Si os mola el tema Hasta la próxima Y gas chicos Gas Y gas Y gas Y gas Y gas Y Y Y Y ¡Gracias!